A la hora de decidir qué carrera quería hacer descubrí que había un doble grado que incluía dos cosas que me gustan mucho que es fisioterapia por lo que es parte de salud y lo que es el deporte que es CAF. Entonces descubrí que aquí estaba este doble grado que además la universidad pues se centra mucho en el deporte y me pareció una buena opción. Los profesores te conocen, saben tu nombre, no es sólo usted y un apellido como mucho, te conocen y eso me parece que está muy bien porque es muy muy personal el trato. Puedes contar con la ayuda del profesor siempre. Vi que eran clases muy pequeñas, más pequeñas que los institutos y además dije todos chicos a lo mejor no me llevo bien con ellos pero al final muy bien la verdad todo muy bien. Me alegro mucho de haber caído en esta clase. Yo empecé a hacer deporte con unos tres años, empecé a nadar que es lo primero que se suele hacer y luego pues fui cambiando mucho de deporte hasta que me asenté en el que estoy ahora que es voleibol y luego pues otros deportes como hobby como deportes de agua, de surf, paddlesurf, de remar. Lo que es las instalaciones sí que hago uso de ellas, sobre todo el gimnasio. Es bastante completo. Yo soy parte del club de voleibol femenino de la universidad. Nos facilitaron equipación, nos facilitaron también tener las instalaciones, podíamos ir a las rozas a entrenar que es donde vamos y tenemos unas horas de entrenamiento unos días a la semana fijos. Mi sueño es ahora mismo ser deportista de alto rendimiento, hacer posible en voleibol y poder dedicarme a la rehabilitación o si no es alto rendimiento un nivel competitivo alto. Llevo el deporte en las venas, podríamos decirlo así.